En medio de una neblina y un clima de entre 3 y 10 grados centígrados, está ubicado el bosque Los Cuervos, en el cerro Cotzic, en Ixtahuacán, San Marcos, a 3.600 metros del nivel del mar, el cual tiene una extensión de 35.26 hectáreas de bosque de pinabete y forma parte del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Esa especie es nativa y única en el mundo, y por su singular aroma y valor, es codiciado por los depredadores, quienes se constituyen en una amenaza para esta especie, que está en peligro de extinción. La gente ya está aprovechando para leña, como no estaba suelto. Pero qué triste que se va a poner. Sí, sí, había buenos árboles aquí, buenos. Había buenos árboles, había. Según autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el país cuenta con no menos de 27.548.29 hectáreas de bosque de pinabete en 94 regiones. De esta cifra, el 50% está registrado en el sistema guatemalteco de áreas protegidas. San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango, Zorolá, Zacapa, Quiché, Chimaltenango, Chiquimula y Zacapa son, entre otros, los lugares donde hay pinabete. Para DC TV Informo, Noe Pérez.